Un rostro que tiene que piso Abierto de Washington, categoría cuarta Estamos viendo al servicio de Daniel Bandini Ante Ezequiel Acuña El encuentro va 1-2 0-15 0-30 0-40 0-40 Segunda aterrilla Doble falta Esto es 3-1 Terrible saque 15-0 15-0 Segundo saque 30-0 Sí Estamos 30-0 Segundo servicio Doble falta 40-15 40-15 40-15 En game Acuña Esto es 4-1 Estamos viendo final Categoría cuarta Abierto de Washington En el encuentro entre Ezequiel y Nicolás Acuña Ante Daniel Bandini Circuito tenis Domingo Sede Pascua Y